Hola, Pati. Hola, Mariela. ¿Lista para Año Nuevo? Sí, cómo no, pero en realidad, para mí, lo más importante es nuestra salud. Y tienes razón. Fíjate que viene un programa nuevo para la comunidad. ¿De qué se trata? Es un programa de tu salud. Es para tus niños, tus papás y para toda la familia. ¡Wow! ¿Tienes más información? Sí, mira, lo que yo escuché... A tu salud, 21 de enero, en Salinas Community Center. Para más detalles, llame al 432-640-2243. Un programa de Medical Center Health Systems. ¡Gracias!